Realizar la siguiente multiplicación de fracciones como pueden ver en su pantalla pues chicos y chicas vamos a explicar el literal C y lo vamos a hacer de la siguiente manera Antes de multiplicar lo que es numerador por numerador y denominador por denominador hay que ver si se puede simplificar y nos vamos a dar cuenta de que si por ejemplo este se puede dividir entre el mismo número ¿con quién? con este ah o sea que los dos tienen quinta o sea que si nosotros decimos 5 lo voy a dividir entre 5 que dijimos que tiene quinta veamos y nos vamos a dar cuenta de que toca a 1 ¿verdad? 1 por 5 es 5 y si restamos me da 0 por lo tanto me va a quedar aquí 1 y también aquí me va a quedar 1 ¿verdad? ahora en el caso de este se puede dividir entre 2 igual que este o sea decimos 2 lo voy a dividir entre 2 toca 1 1 por 2 es 2 si restamos 0 y lo mismo hacemos con el 6 si lo dividimos entre 2 toca 3 3 por 2 es 6 restamos me da 0 por lo tanto aquí nos quedó 1 y aquí nos quedó 3 y esto es igual a que nosotros digamos multiplicamos numerador por numerador o sea 1 por 1 y denominador por denominador o sea 3 por 1 y esto va a ser igual a que nosotros digamos 1 por 1 es 1 y 3 por 1 es 3 y la respuesta nos va a dar una fracción propia ¿por qué razón? porque el numerador es menor que el denominador que sería en este caso un tercio bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao